A pesar del ingreso en el mercado de empresas de taxis serias conformadas, la informalidad lamentablemente sigue reinando y con ella los asaltos sobre ruedas, una modalidad de robo que desgraciadamente no para, no pierde vigencia en nuestro país y lo que es peor, cada vez más frecuentes, cada vez más violentos. Vanesa López y Carlos Brown con tres testimonios que, ojo, podrían servirnos para no convertirnos en una víctima más. Yo tomé un taxi y no me percaté, de atrás había un delincuente escondido. Yo tomé un taxi fuera de una discoteca, lo que el taxista quiso hacer no solamente fue robarme, sino también llevarme dentro del carro. Yo pensé haber tomado un taxi con las garantías de seguridad necesarias, pero finalmente eran delincuentes. Disfrazan sus más malignas intenciones en un título que crea confianza. El taxista estaba coludido con dos personas más, nos llevaron a una calle oscura y nos atacaron. ¿Tú pensabas que te iban a matar? Claro, pensé que me iban a matar. La apariencia noble y ciertamente inofensiva. Así se muestran cuando son realmente delincuentes al volante, que siguen con cuidado a sus víctimas. Las acechan y las agreden. Todo este tiempo me iban golpeando y amenazando en que le iban a hacer daño a mi esposa, si no les daban las claves y las tarjetas. Estos tipos no solamente me robaron todo lo que tenía en la cartera, sino también querían aprovechar de mí y me empezaban a tocar. Van por toda la ciudad, están escondidos entre cientos de carros salpicados entre la multitud. Falsos taxistas que están tomando la ciudad con esta modalidad de robo que se incrementa. ¿Qué te hace, Maris Brati? Me agarraron del cuello y al otro lo jalaron, lo sacaron. Me querían llevar a mí del taxi. Freddy, Anasila y Gabriel son tres de las cientos de historias ligadas a falsos taxistas. Tres personas que le ponen rostro a las muchas víctimas que se tejen alrededor de aquellos delincuentes que se esconden cobardemente tras un pequeño letrero. Todos coinciden en sentir que sus vidas penden de una extinta voluntad en manos de seres incapaces de generar bondad. Esa sensación la conoce bien Anasila, quien una noche se convirtió en víctima, una noche cuando salía de una discoteca. Saliendo de una discoteca concurría en Barranco, estaba por Salaberry. No quise tomar un taxi directamente de la discoteca. Tomé uno que estaba en la avenida. Nos dimos cuenta que cuando estábamos siendo en el taxi, el taxista se desvió por el camino. Darnos cuenta de que se desvió el camino más o menos por acá, por Surco. No tenía que ir por ahí. Le pregunté por qué tomaba ese camino. Esa ruta, claro. Y me dijo que era más rápido. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que algo realmente pasaba. La noche de diversión estaba por tener un final muy distinto al que ella creía. Había tomado un taxi junto a un amigo. Se iban hacia La Molina. Todo estaba transcurriendo con calma hasta que una ruta alterna a la habitual nos puso en alerta. El taxista entró por la parte de atrás y había como demasiadas casas alrededor, obviamente. Todo cerrado, ¿verdad? Sí, era todo cerrado. Frenó en la nada en seco. Frenó en seco y entraron dos tipos. A mí mío, que lo sacaron del auto. A mí me tenían ahí en el carro. Me querían llevar en el carro. De pronto, dos sujetos los inmovilizaron. Uno a cada lado. Tomaron el control del vehículo. Y empiezan a lanzar lisuras. A mí me cagotean. Me empezaban a forcejear, horrible. Me tocaban, ¿ya? Entonces es como que a mi amigo lo jalaron, lo sacaron del carro. ¿Lo robaron? También, le empezaron a robar todo afuera. Otra vez regresaron al taxi y es como que se querían ir conmigo. El pseudo-taxista y sus dos cómplices les robaban todo, mientras sacaban al amigo de Anasila del carro. Pero a ella la tenían adentro. La habían inmovilizado mientras le quitaban la cartera. No tenían intención de soltarla, mientras que Anasila pedía y pedía ayuda. Me tenía acá en el cuello. Me tenía así como que agarrada, así. Fue demasiado desesperante. Y era como que él decía, por favor, no me dejes, no me dejes. Y ya estaba avanzando y te seguían teniendo con la mano. O sea, no había intención de soltarte. No había intención de soltarte. Eso no sé cómo ha sacado tanta fuerza a él. Y le metió un puñete al otro. Le metió un puñete y es como que me jaló y me sacó del carro. En un intento desesperado, la muchacha pudo salir del auto. Pero los delincuentes no cesaron. ¿Qué es lo que hacen? ¿Esos sujetos bajan de nuevo? Bajan otra vez del taxi, obviamente. ¿Y te vuelven a agarrar? Otra vez me quieren volver a agarrar. Y es como que ya está bien, tengo un Blackberry. ¿Y en ese momento qué es lo que te hace ese sujeto? Me quiso volver a tocar. Obviamente, meter sus manos y es como que le dije, ya está bien. Le dije, el Blackberry, ¿no? Lo tenía acá guardado. Y es como que toma el Blackberry. Y se fueron. Agarraron el mismo taxi, se metieron los dos. Obviamente, el taxi se sacó con los guidazos y se fueron. Fuera del alcance de estos sujetos, el inevitable sabor a la amargura ha ido en ambos. De pronto, ya habían sido marcados por la fiereza de la delincuencia. Y desde ahí, siempre todos los taxis que toma, si sea un poco más, taxi seguro. Me sentí muy mal, casi cerca de un mes y medio. No podía ir a trabajar tampoco porque pensaba que en cualquier momento me iba a pasar algo así. Hay demasiada inseguridad. Se ve que te arranchan los celulares. Inclusive, cuando están en los micros, ¿no? Te jalan los celulares, jalan carteras. En los taxis, inclusive con lo que me pasó. O sea, de hecho, que pudo ser peor, ¿no? Pudieron, quizás, llevarme con ellos en el taxi y pudo haberme pasado Dios sabe qué, ¿no? La misma suerte al finalizar una noche de diversión tornada en desgracia, tal cual pasó a Anacila. También lo vivió Freddy. Recuerda muy bien lo que pasó porque eso jamás se expulsa del interior. Exactamente en Angamos con Paseo de la República. Tomo un taxi, le digo al taxista, ¿cuánto me cobras a 28 de Julio con Paseo de la República a Miraflores? Me dijo, creo que siete soles, relativamente estaba cerca. ¿Dónde te sientas? Delante, al lado del piloto. Toma un taxi de la calle, se sienta de copiloto cuando de pronto ve que el taxista iba por una ruta distinta. No se dirige a 28 de Julio de Miraflores, si doble, en vez de doblar hacia la derecha, el doble hacia la izquierda. ¿Como para el centro de Lima? En un sentido exacto, como para el centro de Lima. Y yo en ese instante le digo, oiga, ¿qué le pasa? Si se supone que le estoy diciendo a Miraflores, estamos cerca, 28 de Julio, no de 28 de Julio de Lima. Y en ese momento siento que me golpean la cabeza, así, y me enseñan el revólver y me empiezan a mentar la madre. Al subir al taxi como copiloto, Freddy no se había percatado de un gran detalle. Darse cuenta si ese supuesto taxi estaba vacío. En ese taxi donde tú vas sentado de copiloto, venía un delincuente escondido atrás. Escondido atrás. Totalmente inmovilizado, reducido, Freddy no podía hacer nada más que dejarse robar. Me seguía apuntando, dije, ahorita me meten plomazo, me va a disparar. Y cuando yo le digo eso, escucho eso, me estuve muy nervioso. Yo les decía, por favor, no me hagan daño, ya les estoy dando todo, ya no me hagan nada, por favor. Yo les pedía, les estaba inventando la madre, o sea, me decían de todo, de todo, de todo, de todo. Y cuando ya, este, de repente le dice, el piloto, el de atrás le dice, ya, ya, listo, listo, sí, ya, listo. Y dije, no, pero no tengo un balazo. Se daban la señal entre los delincuentes. Freddy no sabía de qué se trataba, solo sentía que algo peor estaba por venir. A ver, siento que me meten los dedos al ojo, así con fuerza. Y yo cierro, fue mi reacción tan rápida que cerré los ojos, pero sentí que me metió los dedos ahorita, pero hasta ahí con fuerza. Y me dice, el piloto, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abrí la puerta, bajó un poco la velocidad y me dice, ya, ya, ya. El piloto iba manejando, me empujó así, y yo salí disparado porque el carro todavía seguía, claro. Y, bueno, la rodilla se me rompió el pantalón, todo, pues, porque cae la pista. Freddy terminó con severos daños físicos que ha superado con los meses, pero con el daño interno aún sin sanar. Y es que sentir que la vida para estos sujetos no vale nada es un estado límite. Entonces, con los ojos cerrados, siento para ver qué cosas me vienen echados. Era mentolato. Solamente atineas, limpiarme con el polo, sacarme despacio. Bueno, llegué a mi casa, ya tenían las vistas reventadas, llenos de sangre. Ahora, por ejemplo, ya soy más precavido, ¿no? O sea, estuvo a borrar un taxi. Lo primero que hago, cuando paro un taxi, miro hacia atrás. Disimuladamente, siempre estoy fijándome hacia atrás. ¿Dónde es que te sucede ese salto de un taxi? En Arequipa, en la Plaza de Armas de Arequipa. Paseando por la Plaza de Armas, decidimos con mi esposa regresar a casa. Y tomamos un taxi, escogiendo cuál era el mejor visto. Una tarde cualquiera. Una tarde familiar. Lejos de cualquier situación que implique riesgo. Lejos de cualquier lugar vinculado al peligro. En plena Plaza de Armas de Arequipa, una ciudad altamente turística. O sea, era un auto que tenía casquete de empresa, era un auto que estaba limpio, tenía cintas, tenía todo. Cuando llegamos a una avenida principal que iba hacia casa, nos dice, oye, como hay tránsito, lo voy a llevar por una calle alterna. En un lugar que al parecer empieza a ser atacado por el cáncer de la delincuencia. Ahí empieza la pesadilla para Gabriel, un joven arquitecto que había viajado por trabajo. Entramos a la calle como a las dos o tres cuadras. Hizo como que el auto se le apagó y no le arrancaba. De repente vimos que aparecieron tres tipos por la parte de atrás del auto. Se subió uno donde el copiloto y uno a cada lado de nosotros. ¿El taxista estaba coludido? Claro, sí, estaba coludido. O sea, sí era parte de esa banda, porque son cuatro ya. Ya eran cuatro. Los delincuentes los tenían reducidos. Gabriel y su esposa poco o nada podían hacer, solo colaborar con el robo. A mi esposa le ponen la borra de uno de ellos. Y no intentes ver, no digas nada. Mientras sucede todo esto, Gabriel, ellos los rebuscaban. Claro, nos empezaron a rebuscar si teníamos cadenas, sacaron al toque los anillos de matrimonio y nos empezaron a rebuscar en los bolsillos. Y de repente el tipo que estaba a mi derecha me pregunta mi nombre. Y me dice, ya Gabriel, dame la billetera. Entonces me muevo, el tipo saca la billetera y ya estaban mis tarjetas. Entonces me dice, dame las claves de las tarjetas. El simple robo empezó a mutar. Les quitaron las tarjetas. El tiempo transcurría lento. Estaban secuestrados al paso. Constantemente me golpeaban. Pero por suerte mi esposa no. Entonces se bajó el tipo que estaba a mi derecha con mi billetera. Ya. Y según hablaban entre ellos, decían que ya, ándate en el otro auto. O sea, había otro auto que estaba atrás. Claro. Sale el tipo y a nosotros nos empiezan a pasear. Estos tres tipos, o mejor dicho, el copiloto y el que iba atrás al lado de mi esposa, hablaba por teléfono con la gente del otro auto. Ya. Hasta que les dijeron que ya habían llegado al banco. Y fueron sacando el dinero. Los delincuentes que habían ido a sacar dinero de las tarjetas de Gabriel se comunicaban a través del celular para confirmar a sus cómplices que el robo se había llevado a cabo. Pero las amenazas seguían y seguían. Entonces dame la clave de la tarjeta de crédito. Y le digo, no la sé porque es de crédito. ¿Y cómo te empiezan a amenazar al no darle las claves? Al ver que no tenía la clave o no se las daba, él me dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Llamen al otro auto que venga, que se lleven a la flaquita y después cuando te cuente lo que le hicimos, ya vas a ver cómo te hubiera gustado haberte acordado. Pensaba en tirarme del auto, pensaba en agarrarla a ella y tirarnos los dos juntos, pero no sabía qué hacer. Luego de dos largas horas los liberaron por fin. Ese pseudo-taxista y sus cómplices. Y de repente, en la zona donde nos dejaron, vino el tipo, me dio mi litera, con las tarjetas, los documentos, todo. Nos abrió la puerta, no miren para atrás, caminen para allá, qué sé yo, y al final nos abrieron la puerta y nos bajamos. ¿Cómo te has quedado después? No, definitivamente alerta de que no tienes que tomar taxi en la calle. O sea, mucho más sensible en cuanto a la seguridad. No confías en nadie. Son tres historias de tres personas que jamás han cruzado sus caminos, que viven en paralelo, pero que hoy coinciden en un punto crítico que se viene ignorando peligrosamente. La delincuencia se viste de distintas modalidades. Los falsos taxistas rondan por toda la ciudad y nadie hace algo para frenarlos. A tener mucho, pero mucho cuidado.